El desarrollo integral de la familia llamó a la población donar cobijas para habitantes de unos 24 municipios, que enfrentarán heladas, agua, nieve y frente a ríos durante la temporada invernal. Según sus estimaciones, esperan recodar 13.000 cobijas. En los patios del DIP, este miércoles, la presidenta honoraria del DIP, Griseltello, encabezó el arranque de la colecta y llamó a toda la población a donar cobijas. ¿Es importante este día? Bueno, pues porque hoy estamos arrancando el programa de colecta de cobijas que nos va a ayudar a abrigar a Michoacán. Se llama Abrigando Michoacán y al igual que el año pasado estamos pidiéndoles a toda la ciudadanía que tengan esa buena voluntad, ese buen corazón, que esté dentro de sus posibilidades, que nos puedan donar una cobija nueva. Todo es bienvenido, ninguna ayuda es pequeña, todo suma, todo aporta y entre todos podemos hacer la diferencia para abrigar a Michoacán. Estamos trabajando de manera muy coordinada con Protección Civil. El año pasado estuvimos haciendo entrega de las cobijas que logramos tener en la colecta en los municipios más necesitados. Así es que hoy todos podemos hacer la suma del esfuerzo de cada una de nuestras posibilidades para acudir a abrigar a quienes más lo necesitan. Por su parte, el director del DIP, Alejandro Leal Solís, detalló que en la colecta 2021 se recibieron poco más de 6.000 cobijas. Y bueno, estaremos recibiendo aquí todas las cobijas en este sistema DIP en un horario de 9 a 3 de la tarde. Aquí tendrán su casa para entregarlas. Cabe resaltar que el año pasado la colecta anual fueron 6.550 cobijas, se beneficiaron 78 municipios y esperamos que este año sea, si no el doble, pues sí, una cifra muy aproximada a esto. Pretendemos que sea el doble, ¿no? Así que el año pasado fueron 6.550, así que esperamos que sean 13.000. Así que vamos por una meta de 13.000 cobijas. Y aquí van a estar las puertas abiertas para que aquí si traen su camionetita y la descargan, perfecto. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Daily Vegas Moreno, Cuadratín al aire.